Las opciones para marcar. El volante, Daniel Hernández. Los de Millonarios estaban festejando. Aquí la fiesta cambia. Baca la pelota, Michael Guevara. El peruano ahí a la entrada. Viene Daniel Hernández y mete el remate. Al palo. Imposible. Apenas le hace ojos el arquero. Lucho Delgado para que el partido esté uno por uno en palo grande en esta noche de fútbol. Gran gesto técnico de este muchacho. Porque la pelota iba alcanzada. Se la tiró Guevara y él iba casi que por delante del balón.